El día de hoy, el día de hoy, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, llegó a Bolivia para estar presente en la posición de mando del presidente electo, Luis Arce Catacora. Vamos a ver este material exclusivo que tenemos para cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Regimientos colorados, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vinito corado! ¡Columro! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.